hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas los problemas del precio de bitcoin fijaos dónde está desde que empezó a subir y teniendo al mínimo el 4 de noviembre no ha hecho más que su 4 de noviembre 67 mil 93 mil 500 casi 94 mil y lo tenemos aquí en máximos el contado de bitcoin en mex c y la media muy lejos tenemos problemas en el precio de bitcoin los etfes de spot de bitcoin ganan impulso con el apoyo de la sec y la cftc o sea tanto rollo con los reguladores y los reguladores están dando vía libre a los etfes vale así que aprobado el listado del etf de futuros de bitcoin y créditos de carbono 80% bitcoin 20% créditos de carbono interesante producto porque porque liga bitcoin con los créditos de carbono quedaos con la idea vale bitcoin créditos de carbono las medidas se producen mientras la cft despeja el camino para el trading de opciones del etf de bitcoin bitcoin la sec ha aprobado el listado del etf 7 rcc 80 20 en nice vale los etfes ganan tracción el fondo asigna 80% a bitcoin 20% a créditos de carbono pues está crecimiento explosivo de los etfes de bitcoin pues eso es la historia nft acaba de emitir un aviso despejando el camino para las opciones del etf de bitcoin sean listadas opciones sobre los etfes de bitcoin ojo con esto que igual que se sube a lo bestia se implosiona lo bestia cuando tienes muchos productos derivados sobre un activo en algún momento puede haber una caída brutal debido al cierre de posiciones altistas por salto de stops vale lo mejor es que no haya derivados pero si hay derivados ya sabemos que nos puede pasar vale los derivados con una forma de controlar los activos de contado la ventaja que tiene el coi que son de 21 millones pero ojo con los derivados que son una forma muy clara de controlar los etfes de contado y luego problemas del precio disco incluyen caída a los 70 mil a pesar de las ballenas bueno disco en podría tener un enfriamiento saludable antes de su viaje a los 100.000 o más pues pues aquí tenemos este tipo actualizaciones de mercado la plataforma de análisis cripto cuan dijo que el que la acción del precio de bitcoin puede presentar un poco de enfriamiento saludable que se considera un enfriamiento saludable pues una caída de hace los 70.000 bueno la cuestión es que te la he hecho entre los perseguidores rápidos y lentos se supone que son la media hay una media donde está la media de siete días y la media de 30 días hay una diferencia del 19 por ciento estamos viviendo una intensa y saludable presión de compra sobre bitcoin pues eso es lógico me encanta eso de intensa y saludable la cuestión es que la brecha entre los perseguidores rápidos siete días y los lentos 30 días conduce a dos escenarios posibles toma una posición lateral entre los 87 y 93 durante tiempo y luego continúa su movimiento alcista hasta los 104 120 puede ser o corrige hasta al rango 71 77 hasta el máximo anterior y hay un enfriamiento saludable y luego se reanuda la tendencia alcista nosotros pues nosotros pensamos más bien que va a hacerlo primero que va a tener un enfriamiento por esta zona y luego se va a disparar pero bueno hay problemas las ballenas en conjunto gráfico durante la semana pasada de la diaria de 9.000 dólares las ballenas no muestran signos de venta eso también es buena señal algunos ven una nueva prueba largamente esperada de los niveles de soporte en esta zona de los 70.000 mientras que las opiniones bajistas ven posibilidad de que se vaya a los 50.000 ni de coña ni de coña esto son las ballenas los datos de equistocamp cuentan que la convención de los inversores sigue siendo sólida los niveles actuales las con ballenas de todas clases acumulando a través de nuevos máximos es interesante observar el saldo de las nuevas ballenas ha aumentado rápidamente podría indicar que han creado más ballenas recientemente bueno las ballenas han aumentado aquí estarían todas el precio y las ballenas nuevas ballenas ballenas que tienen el balance 10.000 10.000 vale entre 100 y 1 ha subido las nuevas el precio no está mal esto está bastante interesante hay dos escenarios nosotros somos el escenario de que va a estar un poquito descansando para luego pegar el petardazo lógicamente tiene que descansar porque la sobrecompra es absolutamente brutal en gráfico diario y luego a por los 100.000 un abrazo y hasta siempre